Amén Amén Tengo un doctor excelente Con su virtud Él me sostiene Grado honorífico tiene Como hijo del Dios viviente Su intelecto es suficiente Para probar su maestría Ya que su sabiduría Es genuina universal Y atiende a su personal, 24 horas al día Y cualquier caso a tratar, lo resuelve con mucho encanto Si es el Espíritu Santo, su médico auxiliar Atiende en cualquier lugar, aunque parezca increíble Su experiencia es infalible, propia de la eternidad Porque su especialidad, es con todo lo imposible Usa como recetario La Biblia, igual para todos Es paciente, bueno y voluntario Que a los enfermos, vino a sanarlo Usa como recetario La Biblia, igual para todos Es paciente, bueno y voluntario Que a los enfermos, vino a sanarlo A su nombre ¿Quién es el que vive? El doctor del que te hablé, te está esperando Que te decidas a confiar en él Él vino del cielo con un nombre santo Pues casi lo reveló el Eje Gabriel El doctor del que te hablé, te está esperando Que te decidas a confiar en él Él vino del cielo con un nombre santo Porque así lo reveló el Eje Gabriel Es su grito, se llama este doctor que te Conoce mi cuerpo y alma también Toda mi dolencia me la ha sanado Porque mi doctor sí tiene poder Es su grito, se llama este doctor que te Conoce mi cuerpo y alma también Toda mi dolencia me la ha sanado Porque mi doctor sí tiene poder Es su grito, se llama este doctor que te ha sanado Mi doctor yo en el poder de la llombie Mi doctor yo en el poder de la llombie Y con su amor vino a salvar al hombre Vaya, Gloria, es que amaneo Y con su amor vino a salvar al hombre Y con su amor Ese aplauso para el Señor Ese aplauso bien fuerte